65-36-12. 85-36-12. Ok. We are in. Yo aquí en el avión presidencial. Muy bien, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos los que se van agregando. Estamos esperando un poquito de tiempo para que se unan más y más. Gracias. Les recordamos cerrar sus micrófonos y que pasen al chat. Por favor, a registrarse. Su pase de listas es en el chat. Bueno, vamos a comenzar con una oración, como siempre. Les invito a que cierren sus ojos, que inclinen su rostro y oren conmigo. Amado Padre Celestial, te damos gracias, muchas, muchas gracias. Gracias. Porque nuevamente podemos estar los hermanos juntos, unánimes, reunidos alrededor de tu palabra y de que es tu persona Jesucristo. Señor, para recibir más de ti, creemos y declaramos que hoy tu Señor nos vas a dar, nos vas a sorprender. Nos vas a responder preguntas y nos vas a guiar más y más hacia ese nivel de victoria y de madurez que estamos buscando en Cristo Jesús. Señor, que cualquier cansancio, distracción, pensamiento ajeno a esta clase, cualquier cosa que nos pueda distraerla, podamos dejar fuera en este momento. Concentramos en ti y disponemos nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro corazón, a la revelación tuya, Espíritu Santo, una revelación fresca, una revelación real que tú tienes para cada uno de nosotros que estamos en este curso. Lo creemos, lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, pues buenas noches a todos. Bienvenidos. Y además les recuerdo que pasen por ahí al chat, sí, a registrarse. Sí, ya tenemos, por ejemplo, a Sandra, que dice Sandra Beltrán que ya está con su manual. Raúl Hernández Palacio también. Raúl Hernández Palacio también. Este, el 91, 39, 16, Salma Delia y Baltasar presentes. Diana presente con manual impreso. Son los únicos que han pasado. Los demás les pedimos, por favor, que pasen ahí al chat. Ok. Muy bien, bueno, vamos a comenzar la primera lección de la segunda parte. Estamos preparando sus diplomas de la primera parte, o sea, checando las listas y todo eso. Eso nos lleva un ratito, no se nos desespere. ¿Sí? Este, pero se los vamos a dar. Ok. La pregunta que tenemos es la misma de siempre. Cada lección ustedes la van a escuchar. ¿Qué es la identidad? La identidad está conformada de dos partes. Número uno, saber quién soy yo. Y ya lo sabemos. Repitan conmigo, yo soy un hijo de Dios nacido de nuevo. Como las mujeres digan, yo soy una hija de Dios nacida de nuevo. Lo que somos ya lo sabemos. Ahora hay que creerlo, ¿verdad? Lo creemos porque está en la Biblia. Lo creemos porque Dios nos lo ha mostrado a lo largo de este curso que ya ustedes concluyeron, pero la mayoría de ustedes, y los que no, ya veremos cómo le hacemos para regularizarlos. Ya sabemos, ya lo sabemos, lo conocemos, lo estudiamos en la Biblia. Porque el que está en Cristo, no la criatura es, las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Segunda parte de la identidad que es aquí donde empezamos a arrancar. ¿Para qué estoy en este mundo? Esto es bien importante entender esto. Ya entendemos que Dios nos ama muchísimo. Nos ama tanto, tantísimo, que prefirió entregar a su único hijo antes que perderme a mí, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿para qué me dejó en este mundo que es un mundo de maldad? Un mundo que está regido por el temor, el miedo, por el príncipe de este mundo que es Satanás. ¿Para qué nos dejó aquí? Si ya nos compró, ya nos habló mejor que nos hubiera llevado con él allá a su presencia, ¿verdad? Bueno, pues nos dejó con un propósito y hay que descubrirle y descubrirle la palabra de Dios. Y el propósito, yo les quiero decir, desde ahorita no es el probar tu fe, no es saber si creíste. Él sabe perfectamente todas las cosas y él sabe que tú estás con él y en él. Entonces, eso no es, ¿ok? Perdón, es que está checando una escritura. Bueno, ¿para qué nos dejó aquí? Eso lo vamos a descubrir en nuestro curso. Entonces, la lección 14 y vamos a comenzar con la Biblia, ¿sale? Dice, la Biblia, ¿qué papel juegan las escrituras en la conformación de tu identidad? Vamos a ver, desde luego, al terminar esta lección. Y la otra, hay dos lecciones sobre la Biblia que es fundamental, primordial, la palabra de Dios. Dice esta cita de Proverbios 3, 5, 6 y 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas porque será medicina en tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué quiere decir esto de fíate? Quiere decir confía y reconocerlo. ¿En qué debemos de confiar? En su palabra. Cuando uno duda ya de una persona, pues duda de su palabra. Ya no es confiable esa persona. Por alguna razón, ya lo que te dice, pues ya no se lo crees. Pero en el caso de Dios, él es confiable, ¿verdad? La Biblia. Vamos ahora a estudiar el papel que juega la Biblia en la conformación. O sea, ¿de qué manera está metida la Escritura en este nueva persona, nuevo ser, este hijo de Dios nacido de nuevo, esta hija de Dios nacida de nuevo que tú eres, ¿verdad? En esta nueva identidad que la adquiriste a través de tu nuevo nacimiento por medio del nuevo pacto en la sangre de Jesús. Eso ya lo estuvimos viendo. Pero primero vamos a establecer el principio más básico de todo y es el más fundamental. Al ser el más básico es el fundamento de todo. Y esto es, la Biblia es la palabra de Dios. Y por lo tanto es la verdad y puedes depositar toda tu confianza en ella. Estamos muy acostumbrados a decirlo de corrido, pues la Biblia sí es la palabra de Dios. Pero vale la pena que te tengas un momentito a reflexionar con lo que estás asegurando, con lo que estás acelerando, afirmando que la Biblia es la palabra de Dios, porque tiene un compromiso esa afirmación. Porque si en verdad, en verdad tú crees y así es, tú lo crees que la Biblia es la palabra de Dios, entonces la pregunta obligada para empezar es, ¿la estás leyendo? ¿La lees todos los días? O sea, si es la palabra de Dios, está ahí todos los secretos, ¿verdad? El Creador es el manual del fabricante y tú la lees o no la lees. Les recordamos que quizá la más importante de los objetivos de este curso es que tú te pongas a leer la Biblia. Les mandamos la clase pasada, el programa de lectura de la Biblia en un año. Este curso que están ustedes tomando es un curso para pastores. Muchos de ustedes son líderes de esto, o sea, están porque sus pastores intervinieron. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Por qué les digo esto? Porque aquí en Viento Recio, y todos ustedes, perdón, todos ustedes forman parte de Viento Recio 92. Les pedimos a nuestros pastores y a nuestros líderes que lean la Biblia dos veces al año. Dos veces al año. ¿Y cómo? Que usen dos Biblias simultáneamente, versiones diferentes. Si se fijan, su programa de lectura trae tres lecturas diarias. Lees la primera lectura en tu Biblia, por decir Reina Valera. Y antes de pasar a la segunda lectura, vuelves a leerla, pero ahora en otra versión. Yo generalmente, para empezar, les recomiendo, por ejemplo, la nueva traducción viviente. O, y puede ser la palabra de Dios para todos, o Dios habla hoy. ¿Por qué esas? O la traducción al lenguaje actual. Porque esas están en un lenguaje muy comprensible, muy coloquial, muy del diario de nosotros, del diario Vivir. Y al leer, por ejemplo, la Reina Valera y leer otra con un lenguaje más... ¿Cómo decirte? Que conocemos más. Te da mucha revelación. Y Dios te habla fuertemente. Bueno. Ok. Esto no es un anuncio. De hecho, es, como ya les dije, para nosotros el objetivo principal. Que nuestros pastores y nuestros líderes, de una vez por todas, ya se decidan a este principio, ¿verdad? A creerlo y a aplicarlo. La Biblia es la palabra de Dios. Es la verdad. Entonces, si creemos eso, debemos estar todos los días alimentándonos de ella. Muy bien. Entonces, ese es el principio básico. Dice así la Escritura. Podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas. Y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les atraerá nueva luz al corazón. Sobre todo, deben entender que ninguna profecía de las Escrituras fue interpretada según la voluntad de los profetas. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario. Los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Según Pedro, de la versión PDT, Palabra de Dios para todos. Ok. Entonces, afirmar que la Biblia es la Palabra de Dios quiere decir que todas y cada una de las palabras que están en la Biblia salieron de la boca de Dios y por lo tanto se van a cumplir todas. Toda la Biblia se cumple. Ok. Porque es Palabra de Dios. En Heberán 6.18, Nueva Versión Internacional, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, diga conmigo, es imposible que Dios mienta. En la promesa y el juramento, tengamos un estímulo poderoso en los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. La Palabra de Dios no miente, ¿verdad? No es mentiroso. Aquí viene una cosa bien importante. Luego, hay personas que, no sé, sienten que estoy atentando contra la soberanía de Dios cuando digo esto. Pero yo pienso que es la verdad. Dios no puede mentir. Hay una sola cosa que todo poderoso Dios no puede hacer, y eso es mentira. Aunque Él quisiera hacerlo, no lo puede hacer. Y esto no socava su soberanía, por favor. Necesitan comprender esto. Dios no puede mentir. Si Él mintiera, ya no sería Dios. Y ahorita lo vamos a explicar. De hecho, es lo que lo hace, más que nada, uno de los atributos de Dios. Dice así, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la Palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que vemos, todo lo que está existiendo, lo que podemos ver, tocar, palpar, medir, fue hecho por Dios con su Palabra, por su Palabra. Dios creó todo el universo, lo visible y lo invisible con su Palabra. El poder de la fuerza de Dios no son sus ángeles, no son los relámpagos, no son sus músculos, sino su poder radica en su Palabra, en su Palabra. Por esta razón, Dios no puede mentir. Con esto que les acabo de explicar. Aunque Él quisiera hacerlo, no podría. Pues la mentir es todo lo contrario a la verdad. Y como ya vimos, toda palabra que sale de la boca de Dios es verdad, ya que se cumple por sí misma. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. La luz fue. ¿Ok? Cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz y no otra cosa. Dios no dijo, sea la luz y espera a ver, ay, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a salir? ¿No? ¿Qué va a resultar de eso? Sucedía exactamente lo que Él dijo que sucediera. Fue la luz. No salieron changuitos ni elefantitos. Fue la luz. ¿Por qué fue la luz? Porque Dios lo dijo. Vamos a ver, a manera de ilustración. Imagina que el Señor quisiera jugarte una broma y se apareciera a ti en domingo. Que hoy fuera un día domingo. ¿Ok? Y te dice, hola, ¿no te gusta la hermosa noche de viernes que te estoy dando? Tú no podrías replicarle por haberse equivocado. Aunque ese día era domingo y Él te dijo, no te gusta esta hermosa noche. Domingo por la mañana, ¿verdad? Y Él te dice, no te gusta esta hermosa noche de viernes. Tú no vas a decir, Dios, Dios, te equivocaste. Que recuerda que Él es Dios. Así que, ¿qué crees que pasaría cuando las palabras hermosa noche de viernes salgan de su boca? ¿Qué va a suceder? Pues que vamos a tener que cambiar las agendas, vamos a ajustar los relojes, porque sin discusión alguna ese día se va a volver un hermoso viernes por la noche. Es palabra de Dios, palabra de honor. Sí entienden. Aunque tú sabes que el cielo es azul, ¿verdad? Y si Dios dice ahorita el cielo es rosa, si Dios lo dice, ¿qué le va a pasar al cielo? No vas a poder decir, Dios, Dios, estás mal, estás equivocado. Es mentira. No, no. Dios no puede mentir. ¿Sí me explico? No hay manera porque lo que Él diga se hace. Es verdad, por eso es Dios. Espero que me hayan entendido, porque ya en varios lugares he tenido gente que se me acerca a reclamarme que yo estoy atentando contra la soberanía de Dios. Al decir que Él no puede, aunque quiera hacerlo, no puede mentir. Pues no puede, Él es Dios. Si me explico, piensa la mentira que quieras, ¿sí? Que somos gringos. Ajá, ahorita, nosotros, todos los que estamos aquí, somos gringos. Si Dios lo dice, ¿qué va a pasar? Si Dios lo dice, ¿qué va a pasar? Ok. Bueno. Así que no se trata aquí de si Dios es confiable o no, puesto que su palabra es la verdad eterno infalible, sino que se trata de si decides tú confiar en Él o no. Decides tú confiar en Él o no. Se trata así de si decides tú creer o no creer a su palabra. ¿Sí, familia? Y esta es su palabra. Este librito que tú tienes es palabra de Dios y de eso estamos hablando. Aquí está la verdad. La única verdad. ¿Ok? Es importantísimo en tu identidad. Sin esto, no tenemos identidad. Aunque dado que Dios es 100% confiable, sería un tremendo error, no creerlo. ¿Ok? Y aquí pensamos con cosas interesantes. ¿Por qué? Hay pastores, pastores, ya no voy a hablar de gente, pastores, que dejan de creerle que sabiendo que no hay que cometer adulterio, lo cometen, o sabiendo que no hay que maltratar a la gente, la maltrata. ¿Por qué? ¿Por qué no? Hay pastores que mienten o que roban. Y eso está en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué no están creyéndole o no están obedeciéndole? ¿Sí? Bueno, nos falta un ingrediente muy importante de la identidad. Una ya sabemos quiénes somos y la otra el propósito. Y ahí en el propósito se va a ubicar el hecho de que tú y yo, y ya te lo empiezo desde ahora a anticipar, estamos en una guerra. Tú fuiste dejado a pelear una guerra en este mundo. Tú no eres de este mundo. El mundo te aborrece. Jesucristo, al orar por ti, por mi hijo, Dios, yo les he dado tu palabra y el mundo les aborrece, porque no son del mundo como yo no soy del mundo. ¿Ok? Pero bueno, hasta ahí nada más te dejo ese pedacito. Mantén esa duda, ese rey, bueno, entonces, ¿qué pasa con aquellos que te dicen ser cristianos y de repente no hay blanco? Va a haber explicación para eso. Sigo con el curso. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree todo, le es posible. A este padre de familia que había llevado a su hijo a que lo liberaran los discípulos y no habían podido liberarlo. Y cuando le dijo el hombre, el padre de familia a Jesús, fíjate lo que le dice, si puedes hacer algo por nosotros, ten misericordia y ayúdanos. Primero va Jesús a pedirle un milagro, luego le dice, si puedes, dudando ahí, Jesús le contesta bien, bien hermosamente, bien inteligenciente, le dice, no, chau, no se trata si yo puedo hacerlo, se trata si tú puedes creer, si puedes creer mi palabra. Estudiamos ahora, entonces, que se trata de creer y vemos, acabamos de ver un poquito un ejemplo de que a veces nosotros mismos, o bueno, por lo menos yo, Ricky Ricón, dudo de la palabra de Dios. Oye, ¿de qué poco tú dudas de la palabra de Dios? Pues sí, si no, no pecaría, ¿verdad? Si no, no pecaría, no haría cosas que no son correctas si estuviera yo siempre en la palabra. Bueno, vamos a ver cómo se explica esto, porque a lo mejor suena muy elevado ahorita esto que les acabo de decir, ¿ok? Estudiamos ahora cómo la incredulidad a la palabra de Dios fue el origen, es el origen de la pérdida de identidad y de la caída del ser humano. Vamos a ver el pecado original, aunque creo que ya vimos algo de eso en el primer curso. Y Jehová dijo Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Imagínate, ¿sí? Diciendo, oigan mis chavos, ¿qué onda? ¿Hasta cuándo no se van a estar dando de...? Le dijo a Jesús a Palo, ¿no? Qué tremenda cosa es darte de cosas contra el aguijón. O sea, estar pateando un aguijón. La vida trata del amor de Dios y en ella se te pide que prestes atención a su palabra. Pues al fin y al cabo fue declarada por Dios para tu conveniencia, para tu beneficio, para tu guía y tu dirección. Eso es lo que es la Biblia, un documento de Dios, la forma en que Dios se comunica inicialmente con cada uno de nosotros. Es un documento de amor que nos guía, nos dirige. La aparece a mis pies tu palabra y luz en mi camino, Señor Jesús. Ok, analicemos el origen de la desordiencia. Y aquí dice esta escritura, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahora, vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad de mí. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentira, soy padre mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Te fijas? En el Antiguo Testamento Dios le dice a Moisés, a todo el pueblo de Israel, ¿por qué no quieren obedecerle? Y aquí Jesús lo mismo hace con este pueblo, pero aquí aclara. Aclara que tenemos un enemigo, aclara que en este mundo hay una resistencia y está basada en la mentira. La organización de este mundo donde tú y yo vivimos se mueve en un sistema de relojería perfecto, que tiene casi perfecto el mugre de diablo aquí funcionando, pero su base es la mentira y el temor es su fuerza, el miedo. Entonces aquí tiene a Jesús enseñando que Satanás habla mentiras porque él es mentiroso y padre de mentiras, eso es lo que él es. Él no puede decir más que mentiras, ¿ok? Lo dice Jesús. Ahora vamos al inicio, a Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. ¿Qué Jehová Dios había hecho? La cual dijo. Sí, por eso está en azulito también. ¿Por qué? Porque Satanás y su sistema te hablan todos los días. Tienen palabras, tienen palabras, están hablando. Tus dolores, tus achaques, ¿verdad? Te está hablando, te hablan tus problemas, te habla la economía, te habla la violencia, etc. Te están hablando. Y que dijo, y dice así, fíjate, con que Dios te ha dicho, dice la serpiente, que no comáis de todo árbol del huerto. Que Dios habló palabras que son mentiras, o palabras malas, lo que está diciendo, está insinuando. Las palabras de Dios es mala porque te prohibió comer de todo árbol del huerto. La mujer contestó, ¿verdad?, correctamente, ¿verdad?, le contestó con palabras también. Y le dice, no, chavito, o sea, no, bichito, estás mal informado. Del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. Dijo Dios, subrayalo, dijo Dios. Tengo una palabra de Dios. Dios me ha dado su palabra. Y dice, no comas de él, ni le toques para que no muráis. No comas de él, si comas de él, vas a morir. Entonces la serpiente vuelve a hablar palabras. Habla inmediatamente a la mujer. ¿Y qué le dice? No morirás, no vas a morir. Sino que Dios sabe que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos. Y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, nuevamente tratando de empañar la imagen que ellos tenían de Dios con mentiras. Mentiras, ¿ok? Entonces, está claro, hasta aquí, ¿ok? Ya no vamos a seguir con la historia. Aquí tienes al diablo mintiendo y engañando, porque ya sabemos que él es mentiroso y padre mentira desde el principio. Nota, por favor, que la clave de este pasaje está en que Dios dijo una cosa y el diablo dice otra. Esa es la clave. Y es la clave de tu vida. Dios habla su palabra. ¿Dios habla qué? Su palabra. Su palabra. Y el enemigo lo niega. Lo importante destacar no es la desobediencia, sino el origen de esta. ¿Cuál es el origen de la desobediencia? ¿Cuál es el verdadero pecado original? Pecado original no es la desobediencia. No. Es un error que nos hayan enseñado a él. Pecado original es la raíz de esa desobediencia. ¿Qué fue lo que causó que Adán lleva a desobediencia? La palabra de Dios. Desde ese día hasta el día de hoy. Desde ese día hasta este día. Ahorita, ahorita. El dilema del ser humano y el tuyo, tú que estás tomando este curso, es el mismo, el mismito dilema. Que es un dilema donde hay una bifurcación del camino, donde tienes que tomar una decisión. ¿Me voy a la derecha o me voy a la izquierda? ¿Sí? ¿Y cuál es el dilema? Dios dice una cosa. ¿En dónde? En su palabra la vida. Aquí lo tienes. Dios dice muchas cosas. De hecho, más de 3.500 profesores están ahí. Y por el otro lado, Satanás te dice otro. O tu cuerpo, ¿verdad? Tu dolor, tus achaques, el diagnóstico. Tienes diabetes, tienes esto, tienes lo otro. Tu matrimonio, el problema, te está hablando. Te ahogan todo el tiempo en este mundo. ¿Sí? En contra de la palabra de Dios. El dilema que Adán y Eva tuvieron que enfrentar es el mismo que enfrentas tú cada vez que un problema o aflicción viene a tu vida. Tu problema o circunstancia te dice una cosa, mientras que la Biblia te dice otra. Aquí tenemos que contestar siempre. ¿Quién de los dos dirá qué? ¿Quién de los dos dirá la verdad? Entonces, ¿a cuál de los dos le vas a creer? ¿Te fijas? De eso se trata. La vida es simple con Dios y es sencilla. En el mundo tendrás aflicción y el mundo es el que has todo así, revuelto. Pero aquí la cosa se soluciona bien fácil. Tienes que saber qué dice Dios y darte cuenta que el problema, lo que sé que estás enfrentando, lo que estás diciendo. Y pararte la verdad. ¿Quién dice la verdad? Dios. Entonces hay que creerle. Por eso fe, que es la fe, les enseñamos fe, es creerle a Dios creyendo su palabra. El pecado original que da origen a todos nuestros problemas no fue la desobediencia, sino la incredulidad a lo que Dios dijo. O sea, incredulidad a la palabra de Dios. Ese es el pecado original. Sí, incredulidad a la palabra de Dios. Así, esta incredulidad es lo que engendra desobediencia. O sea, obviamente, si no te creo, si no te creo que tú me citaste o que me vas a invitar a un cafecito aquí en el Talks de Pachuca, pues no voy a estar a la hora que hayamos acordado. ¿Por qué no estaría ahí? Por incredulidad. Entonces desobedezco el convenio que habíamos tenido, por ejemplo. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Esta es la clase del día de hoy. ¿Sí? Muy importante, muy importante. Porque, insisto, esta es la base y fundamento. Si tú no has estado leyendo, no estás leyendo tu palabra, tu video todos los días, estás fallando y faltando. Y no porque seas malo, ni malvado, ni hipócrita, ni nada. Si ya te empiezo a enseñar, hay una corriente, hay una contracorriente. Hay alguien muy, pero muy, muy, muy interesante. Está moviendo cielo, mar y tierra para que tú no leas la vida. Y no por obedecerme a mí, porque no soy yo el que lo dice, que lo tienes que hacer. O sea, Josué 1.8 lo dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás, ¿verdad? Verás y meditarás de día y de noche, todos los días de tu vida. Entonces, pues el chiste empieza desde el principio. ¿Es la Biblia o no es la palabra de Dios? Y sabemos que lo es. Segunda, entonces hay que estar pegado a ella y empezar con nuestro programa de lectura. La Biblia en un año y echarle ahí dos kilos. Y si el diálogo te distrae con trabajo, con cansancio, con lo que sea, pues buscar la manera de que no lo hagan. Y estar alimentándote, alimentando tu espíritu todos los días. ¿Por qué? Porque esta vida se trata muchísimo más allá de corretear la chuleta todos los días, los varones que trabajan. O tener tu casa en orden. Mucho más allá de tener, comprar una casa, o tener un plan de retiro. ¿Sí? Es mucho más que eso. Estás en guerra. ¿Ok? Bueno, ya no voy a ir. Ten ganas de seguirle y de adelantarlo, pero ahí le vamos a dejar. Preguntas, dudas, aceptamos cafecitos en el toque. O donde sea. O pueden platicar conmigo a través del WhatsApp. Bueno, familia preciosa, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por este grupo de tus hijas, de tus hijos que están aquí, Señor, dedicando su tiempo y su amor a ti, a tu palabra. Yo les bendigo, yo declaro, Señor, que, y te pido, que cualquier cosa que yo haya dicho de mí, de mi cosecha, sea quemada por el fuego de tu amor y que no perduren en sus mentes ni en sus corazones. Y solamente la verdad, que es tu palabra, tu amor, la identidad que tú hablas en la vida de quienes son y para que están aquí. Que eso quede y perdure, Señor. Que se enamoren de tu palabra, que se enamoren más de ti al acercarse a ti a través de la vida. Gracias, Señor. Yo les bendigo, pastores. Yo les bendigo, líderes. Que esta semana tengan la mejor semana en su vida. Que era y declara, como ya les dije hace ocho días, este será un año de gracia para vencer el pecado. Y el pecado es la incredulidad. Entonces lo vamos a vencer con la palabra de Dios. Nos vemos dentro de ocho días, en la misma hora, por el mismo canal. Espero que ya hayan pasado al chat, por favor. Yo en el chat veo nada más seis personas y son poquitas. Es que el chat está ahí arribita en tu menú, pasa y nada más pon tu nombre y presente con manual impreso. Bueno, a lo mejor no, hoy sí, no pensé que no tenían el manual, a lo mejor no lo tenían listo. Pero si no, pues anoten las respuestas y luego lo pasan a su manual, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, nos estamos viendo aquí dentro de ocho días. La misma hora, por el mismo canal. Que Dios los siga bendiciendo, familia preciosa. Aquí está el Arturo pasando atrás de mí. Ahí lo ven. Sí, ese que está aquí interrumpiendo, pero ya acabamos. Él es maestro aquí en el instituto. Está dando una clase, los dejó solitos. Saludos. Porque seguramente están trabajando. Ojalá algún día los tengamos aquí en el instituto. Ve, visiones, familia. Ve, visiones, familia.